Mi nombre es Gaspar Payá y soy miembro del Departamento de Desarrollo de Cipe. En el día de hoy, bueno, primero, bienvenidos a todos a un nuevo seminario online de Cipe. Y en el día de hoy, la intención es que veáis cómo está integrada la aerotermia, los sistemas de aerotermia, dentro de los programas de Cipe, sobre todo en el programa de diseño de instalaciones de climatización, que es Cipe Therm HVAC, ¿vale? Y también, pues, le echaremos un vistazo al flujo de trabajo Open BIM que proponemos desde Cipe. Aquí tenéis la página web del BIM Server Center, que es el servicio que propone Cipe para gestionar proyectos a través del flujo de trabajo Open BIM, ¿vale? Lo veremos también en detalle. Y en ese sentido, también, aprovechar para mostrar cómo ha quedado la aerotermia integrada dentro de los programas de simulación energética que proponemos desde Cipe, como son Cipe Therm HE+, y Cipe Therm E+. Son programas que trabajan con el motor de cálculo de Energy Plus integrado, ¿vale? Y desde el parche 2018.c, que publicamos ayer, o sea, está calentito, está también disponible el sistema de aerotermia dentro de los programas de simulación. En este sentido, pues, con un pequeño ejemplo del flujo BIM, veremos cómo compartir información y cómo ha quedado integrado el sistema de aerotermia dentro de los distintos programas de Cipe, ¿vale? En ese sentido, también, hablando de simulación energética, tenemos buenas noticias. Como os comentaba, pues, desde Cipe tenemos el Cipe Therm HE+, y el Cipe Therm E+, que os he comentado, que son las herramientas de simulación energética que trabajan con Energy Plus como motor de cálculo. Pues, sabéis que hace ya un poco más de un año presentamos desde Cipe la herramienta Cipe Therm HE+, para que sea reconocida como documento reconocido para el cálculo de la calificación energética, ¿vale? Está todavía el proceso, pero desde ayer tenemos buenas noticias porque el Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital, ya ha publicado en su página web, pues, la propuesta de documento reconocido, ¿vale? De calificación energética de nuestra herramienta. Y, bueno, a través de esta página web, pues, se podrá seguir el procedimiento, los pasos del procedimiento. Ahora se abre un periodo de información pública que durará hasta el 21 de septiembre y durante el cual, pues, el programa estará disponible para descarga y para ser visualizado a través de esta página web y también a través de la página BIM Server Center desde Cipe, ¿vale? Aquí tenéis información de cómo está el proceso, el plazo de remisión, etcétera, etcétera. Entonces, si todo va correctamente, pues, en unos meses tendremos, esperamos, tener la herramienta ya reconocida y tener ya una alternativa, la herramienta unificada que es por ahora la que se puede utilizar, por ahora nueva, la única, ¿vale? Entonces, dentro de la página web del BIM Server Center, en el apartado del Store, tenéis distintas herramientas que estamos publicando para descarga, herramientas gratuitas y, entre ellas, tenemos el Cipe Terma HD+, que es la que habéis visto en la página web del Ministerio, que es la versión para el periodo de información pública, ¿vale? Pues, nada, sin más, comentaros también un pequeño esquemita de lo que va a ser el seminario. Mi intención es empezar con el sistema de aerotermia dentro de Cipe Terma HD+, mostraros cómo está integrado dentro del programa y hasta dónde llega el sistema de aerotermia dentro del programa, pues, qué nos va a permitir calcular, comprobar, qué documentación va a generar, qué información nos va a permitir después compartir con otras aplicaciones. Después, con un pequeño ejemplito, veremos la integración de ese sistema dentro del flujo de trabajo Open BIM y, por último, acabaremos recibiendo toda la información necesaria en los programas de simulación energética, en este caso en Cipe Terma HD+, lanzando una simulación energética. Si os parece bien, todas las preguntas que tengáis, no hay problema en ir lanzándolas a lo largo de la presentación, pero sí que os pediría, como muchas se van a ir resolviendo a medida que va avanzando la presentación, después, una vez acabado el seminario, le dedicaremos unos minutillos a echarle un vistazo a todas esas preguntas que se hayan quedado sin resolver y pasaremos a resolverlas, ¿vale? Entonces, si por ahora todo va correcto, se escucha, se ve todo perfectamente, vamos a empezar con el seminario, ¿vale? Entonces, dentro del menú general de Cipe, sabéis que tenemos un bloque de Cipe Term, ¿vale? De todos los programitas que estamos haciendo ahora nuevos, específicos, de cálculos específicos, ya nos olvidamos de Cipe CapNep y ese programa que tenía todas las instalaciones integradas dentro de la misma aplicación, pues ahora estamos haciendo, como sabéis, aplicaciones independientes, pero que a través del flujo de trabajo OpenBIM, utilizando ese estándar IFC, van a estar relacionadas siempre que queramos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, Cipe Term HVAC es la aplicación que proponemos desde Cipe para el diseño y el cálculo de instalaciones de climatización, ¿vale? Esta es la vista actual de todos los programas de Cipe que trabajan con el flujo BIM, ¿vale? Que al lanzar el programa nos va a permitir acudir al menú archivo de una forma, ¿sí, se escucha? ¿Se escucha bien? Entonces, este menú archivo que nos va a permitir acudir a la creación de un nuevo proyecto, a gestión de archivos, a las obras que tenemos hechas, siempre en todos los programas, como sabéis, de Cipe, proponemos obras de ejemplo para que el usuario, pues, no empiece desde cero y tenga una obra de ejemplo para poder echar un vistazo y ver cómo están montadas las diferentes instalaciones. Podremos acudir también a los últimos ficheros, a toda la documentación que se propone, y este nuevo apartado que es a través del cual vamos a poder gestionar nuestros proyectos, ¿vale? A través del BIM Server Center, que como sabéis, yo he comentado antes, es el servicio que propone Cipe para esa gestión de proyectos y del que tenéis mucha información en la página web de BIM Server Center, BIM Server.Center, ¿vale? Aquí tenéis mucha información, podéis crearos la cuenta de usuario de forma gratuita totalmente, por supuesto, descargar las aplicaciones que hemos visto, etcétera, etcétera. Entonces, ahora los programas nos solicitan una conexión con el servicio, ¿vale? Para aprovechar todas las bondades que tiene ese servicio para compartir información, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo ya estoy conectado al BIM Server Center. Si necesitara, aquí tengo un link directo a la página web para generar mi cuenta de usuario y para resolver cualquier problema que tenga. Entonces, en este sentido, vamos a empezar viendo cómo ha quedado la aerotermia integrada dentro de Cipeter Machevac. Para ello, voy a apoyarme en un ejemplo que tenemos, que es una pequeña viviendita unifamiliar, ¿vale? Para que no sea muy compleja, con suelo radiante. Y para empezar, un pequeño resumen de lo que era Cipeter Machevac, ¿vale? Cómo está compuesto el programa para que no os perdáis en los diferentes menús y las diferentes pestañas. Ya se han hecho seminarios específicos de Cipeter Machevac. Iremos haciendo, a medida que vayamos avanzando con los sistemas, pues, nuevos seminarios para presentaros todos los sistemas que vayamos implementando. Y en ese sentido también, bueno, después os lo recordaré, pero creo que el próximo, a lo largo de la mañana recibiréis información, pero creo que el próximo viernes tendremos un seminario para presentar el Cipeter Machevac Plus, la herramienta que yo os he comentado que tenemos presentada como propuesta de documento reconocido, ¿vale? Entonces, pequeño recordatorio. Cipeter Machevac es la aplicación que proponemos para cálculo y diseño de instalaciones de climatización. Está estructurada en dos pestañas, dos pestañas concretas que son esquemas de principio y planos de planta, ¿vale? Dentro de esquemas de principio lo que se nos permite, pues, es el cálculo de, pues, es como un dibujo, ¿vale? Nos permite diseñar, dibujar un esquema de principio de nuestra instalación en plan croquis, en plan esquemita, pero que va a dotar de ciertos cálculos, ¿vale? Entonces, tenemos sistemas de producción, ¿vale? Tenemos sistemas secundarios, pues, elementos terminales de la instalación, los colectores de suelo radiante, radiadores, fan coils, UTAS, que ya llevan un cálculo específico dentro de este mismo módulo para los puntos de trabajo y demás. Todos los elementos necesarios para generar un esquema de principio de distribución de agua, pues, bombas de circulación, etcétera, etcétera. Y aquí veis un apartado específico para Toshiba, ¿vale? Toshiba, que es el fabricante que estamos implementando a día de hoy dentro del programa, dentro de Cipetermachevac, y que por ahora, pues, tiene disponible sus sistemas VRF, ya presentamos en su día, ¿vale? Y desde hace también pocos, un par de parches, el sistema, los sistemas de aerotermia, ¿vale? En ese sentido, el sistema de aerotermia, lo que tenemos montado de aerotermia, es todo el catálogo de Toshiba, en este caso, su gama comercial se llama STIA, ¿vale? Y tenemos todo el catálogo, todas sus unidades exteriores, todas las combinaciones posibles con sus unidades interiores, y todos los acumuladores que pueden seleccionarse en esa gama comercial STIA de Toshiba. Entonces, así es como estaría el sistema de aerotermia dentro de la pestaña de esquemas de principio, ahora veremos cómo la utilizaríamos, ¿vale? Y además, pues, tenemos sistema multi-split, también de Toshiba, splits, tuberías de refrigerante, para los casos en los que es necesario introducirlas, por ejemplo, en el sistema VRF, y poder calcular y diseñar todo el piping de la instalación, herramientas de edición, etcétera, etcétera. Y esta pestaña es la que nos permite, eso, crear un pequeño esquema de principio, y dotado de ciertos cálculos, ¿vale? Que veremos en el caso de la aerotermia, que es lo que podemos calcular. Y esta sería la pestaña esquemas de principio. Después tenemos la pestaña planos de planta. Planos de planta es la pestaña en la que ya vamos a tener, además, sobre todo, si trabajamos con una vinculación, con un modelo BIM, ¿vale? Entonces, ya vamos a poder visualizar el modelo geométrico de nuestra obra. Aquí tenéis una pequeña vista 3D. Y aquí ya se trata de dimensionar las instalaciones que van a interactuar directamente con la geometría del edificio. Por ejemplo, no tiene sentido trabajar en esquemas de principio y dimensionar una instalación de suelo radiante. Necesitaríamos mucha información que solo la podemos obtener a partir de los planos, a partir del modelo geométrico, como son las superficies de suelo, todos los perímetros disponibles en la obra para instalar el suelo radiante. También el tema de los conductos, la distribución de conductos. Por ejemplo, también la interacción con elementos constructivos de la obra, como podrían ser pilares. Pues el programa, si tiene integrado ese modelo BIM, pues va a poder ver la interacción que tienen los conductos con los pilares, si se chocan, si no se chocan. De alguna forma, en la pestaña planos de planta es la que nos va a permitir ver la interacción de nuestra instalación con un modelo geométrico. Pero también, y si no queremos trabajar con vinculación BIM, es la pestaña en la que vamos a poder generar los planos de nuestra obra, de nuestra instalación, en escala, como queramos, partir de una plantilla y tener una representación de la realidad dentro de estos planos de planta que van a determinar nuestra instalación. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos también unos menús específicos. Aquí ya definimos recintos, definimos zonas térmicas, que no definíamos en la pestaña de esquemas de principio. Tenemos el menú específico de suelo radiante, que nos va a permitir diseñar toda la instalación de suelo radiante. Lo mismo con emisores térmicos, para conductos, todas las herramientas necesarias para generar una instalación de distribución de conductos a partir de equipos o directamente, simplemente, colocando dimensiones y calculando pérdidas de carga y caudales. ¿Vale? Tenemos también el apartado de Toshiba. El mismo apartado, el mismo menú que tenemos en esquemas de principio, lo tenemos, lo volvemos a tener dentro de planos de planta. Ahora veremos cómo interaccionan las dos pestañas. Pero son sistemas que es probable que necesitemos implementar en las dos pestañas. El programa lo que va a hacer va a ser ayudarnos y elementos que ya hayamos instalado en una de las pestañas, pues vamos a tener disponibles en la otra pestaña para disponer. Por ejemplo, en plano, para elegir el lugar concreto de un equipo, pues podremos colocarlo en plano y ver su esquema de principio, si fuera necesario, etcétera, etcétera. Ahora veremos cómo trabajamos. ¿Vale? Un menú de edición, ¿vale? Que tenemos aquí dispuesto y visible. Y, por último, el apartado de cálculo. Entonces, por continuar con el tema de la aerotermia, lo que os comentaba, aquí tenemos el menú de aerotermia. Lo voy a desvincular para que lo veáis bien. Y dentro de aerotermia, solo podemos diseñar sistemas de Toshiba por ahora. ¿Vale? La intención, estamos ya desarrollando la implementación de los sistemas también de otros fabricantes, concretamente con Daikin. Estamos trabajando ya. Supongo que irán llegando más fabricantes, ¿vale? Pero por ahora diseñamos el sistema, tenemos implementado el sistema de aerotermia de Toshiba. Tener en cuenta que, al igual que ocurre con el VRF, el diseño de este tipo de instalaciones es muy específico de cada fabricante. O sea, el trabajar con un genérico es complicado, ¿vale? Por ejemplo, el tema del piping del sistema VRF, pues ya viene tan especificado por el fabricante que trabajar con un genérico entendemos desde cierto que sería proponer muchos problemas al usuario, ¿vale? Entonces, queremos centrarnos en sistemas, en este tipo de sistemas, en sistemas ya de fabricante, propios de fabricante. Entonces, dentro de la aerotermia. La aerotermia, como sabéis, pues es un sistema que, como si dijéramos, aúna las bondades de una expansión directa, altos rendimientos y demás, con la posibilidad de una distribución por agua a emisores térmicos por agua, de distribución por agua. Entonces, siempre va a ser un sistema compuesto por una unidad exterior y una unidad interior. Si queréis, voy a pasar a la pestaña esquemas de principio, voy a definir allí mi sistema y vemos cómo lo implantamos dentro de nuestros planos de planta. Entonces, volvemos a esquemas de principio y aquí, dentro del menú de aerotermia, ¿vale? Aquí ya no me pregunta unidad exterior, unidad interior y acumulador. Aquí directamente me está preguntando las características de mi sistema. Entonces, en este caso, vamos a colocar un sistema que vamos a llamar Aerotermia Seminario, ¿vale? ¿Os parece? Y esta es la información que va a manejar el programa. Toda esta información es la que va a manejar el programa. Podemos seleccionar todos los modelos que tienen su catálogo Toshiro a día de hoy, ¿vale? Para la unidad exterior. En función de la unidad exterior que seleccionemos, tendremos disponibles unos modelos para la unidad interior. También, por supuesto, el tema del acumulador. Si queremos un acumulador, nos va a proponer los que la gama comercial permite, ¿vale? Y si os fijáis, pues, me está preguntando también cota de instalación. Tanto para la unidad exterior, unidad interior, acumulador, etcétera. También la tubería de refrigerante, la longitud, demás. Todo esto nos lo piden porque lo va a utilizar, el catálogo de Toshiro está implementado en el programa y son los datos que va a utilizar el programa para corregir potencias y para calcular concretamente la potencia que va a aportar o que puede aportar mi sistema, el sistema que he seleccionado. Y en base a ello, pues, podremos comprobar, aquí tenéis, para calefacción, si cubrimos las necesidades de nuestra obra, tanto para calefacción como para refrigeración. Entonces, en ese sentido, tema calefacción y refrigeración, datos de partida. Yo puedo decirle que mi obra va a necesitar, por ejemplo, 5.000 vatios de calefacción y he seleccionado una potencia requerida como definida y 6.000 vatios de refrigeración. O bien, puedo seleccionar que la potencia me la va a determinar la zona térmica a la que voy a asignar al sistema. En este caso, este pequeño ejemplo tiene ya una zona térmica definida que es la vivienda, que es la agrupación de todos los recintos y que veremos en la pestaña de planos de planta como tiene una potencia requerida, como tiene una carga máxima simultánea de calefacción y una máxima simultánea de refrigeración. Entonces, si aquí nos fijamos en el apartado de comprobaciones, aquí tenemos esta pequeña comprobación, no sé si se ve. El programa lo que está haciendo es, a partir de los datos nominales de la máquina, en función de la cota de la instalación, en función de las temperaturas del agua de salida y la temperatura del bulbo seco del aire exterior, tanto para calefacción como para refrigeración, pues va a tener una potencia nominal, una potencia corregida y la va a comprobar con la potencia demandada, la potencia requerida. En este caso son los 5.660 que demanda mi vivienda, pero si yo lo definiera, pues serían los 4.444, aquí lo tenéis, que requeriría mi instalación. Entonces, en este caso el programa lo que va a hacer es eso. Dado un sistema, va a recoger datos que bien le daremos nosotros o bien recogerá de los definidos en el programa y va a comprobar que ese equipo, bajo esas condiciones determinadas, va a aportar una potencia y comprobará que es superior o inferior, va a comprobar que se corresponde con la potencia demandada por la instalación o la potencia requerida por la instalación, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos también toda la comprobación de longitudes de tubería admisibles, de desniveles admisibles, el programa nos avisaría en todo momento, como veis aquí, por ejemplo, desnivel, si yo tengo la cuota de instalación 50 metros, pues ya me está diciendo que, ojo, aquí hay un problema. Aquí hay unas comprobaciones, podríamos seleccionar y ver que el desnivel entre la unidad interior y la unidad exterior es superior al máximo admisible, ¿vale? Todos estos datos que puedo definir, pero que contienen, que tienen un candadito al lado, si ya conocéis más o menos cómo funciona el programa de Cibeter Machevac, todos los datos que tienen un candadito a su lado son datos que se van a poder recoger de otro lado, ¿vale? Pero que siempre voy a poder definir y forzar. Es decir, concretamente, esta cuota de instalación de la unidad exterior, yo ahora voy a definir aquí, en la pestaña esquemas de principio, mi sistema, pero después voy a colocar en plano las unidades exteriores y la unidad interior, ¿vale? Cada una en su sitio. Entonces, el programa, si hay una vinculación BIM, si hay cotas en nuestro proyecto, ya va a ser capaz de determinar cada unidad a qué cota de instalación está. Entonces, en función de donde esté, recogerá ese dato y lo actualizará y lo colocará aquí. Yo no tendré que hacer nada. Ahora bien, si resulta que no estoy trabajando con un modelo BIM, cualquier cosa, y quiero introducir a mano la cota de instalación, pues la coloco, le digo que está a 2,23 metros, por ejemplo, y bloqueo, ¿vale? Y este ya será el dato que irá a las comprobaciones. En este caso, vamos a dejarlo abierto. Veis que hay 2,23, ahora veremos qué nos coloca el programa. En las comprobaciones para calefacción, la potencia requerida, voy a seleccionar la zona térmica, ¿vale? Y por último, pues aquí tenemos todos los datos que os comentaba que ofrecemos al usuario a partir del catálogo del fabricante. Todas las limitaciones de longitud, comprobaciones de potencia, correcciones que hemos hecho de la potencia a partir de las curvas en función de la temperatura del agua de salida, pues si trabaja a una temperatura más alta, pues la potencia aportada se reduce. Si trabajamos a una temperatura inferior, pues la potencia también se reduce, ¿vale? O sea, tenemos implementado todo el catálogo con todas las curvas de corrección de los modelos. Aquí aceptaríamos y colocaríamos nuestro sistema. Recordad que con esta herramienta podemos pasar a modo dibujo y modificar con una forma el dibujo, el diseño, ¿vale? Cambiarle el tamaño, cambiar la posición, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya representaría en este esquema de principio mi sistema de aerotermia. Pero, por ejemplo, yo podría conectarlo con un colector de suelo radiante. Entonces, selecciono un colector de suelo radiante. Voy a hacerlo también un pelín más grande para que lo... A ver, si atino aquí. ¿Vale? Y voy a conectarlo con tuberías. Aquí las tuberías son simplemente representación y me van a comprobar velocidades, ¿vale? Y caídas de presión, pero a partir de los datos que yo defina. En este caso, tubería de impulsión. Voy a conectarla con la impulsión y la tubería de retorno con el retorno. Los datos, a día de hoy, no estamos recogiendo los datos del cálculo todavía de los colectores de suelo radiante. Pero, igual que vais a ver ahora la vinculación del sistema de aerotermia que tengo en esquemas de principio con el que voy a colocar en planos de planta, estamos trabajando ya en la vinculación del cálculo de la instalación que se hace en la pestaña de planos de planta del suelo radiante con esta pestaña. Pero, bueno, simplemente podríamos recoger los resultados del cálculo que tenemos aquí en planos de planta, ¿vale? Y a partir de los resultados de este cálculo, pues recoger, por ejemplo, el caudal de calefacción que tenemos aquí y colocarlo aquí en esquemas de principio en las tuberías, ¿vale? Pues esos 500, por ejemplo, 549 litros a una temperatura de 40 grados. El programa lo que me va a comprobar va a ser que la velocidad está dentro de los rangos admisibles y la pérdida de presión del diámetro que he seleccionado. Aquí, como veis, una vez más el camadito puedo bloquearlo o puedo dejarlo abierto y que el programa, a partir de este botoncito, me dimensione y me seleccione una tubería, un diámetro adecuado para que ese caudal pueda circular cumpliendo las limitaciones de velocidad y calidad de presión. Entonces, haríamos lo mismo con el retorno, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya con otra temperatura. Y esta sería nuestra instalación, ¿vale? Es nuestro esquema de principio. Aquí ya podríamos, a partir de las opciones de dibujo, las preferencias de dibujo del esquema, pues mostrar, por ejemplo, de la aerotermia, pues la referencia, la potencia, los sistemas de distribución, pues referencia, diámetro, caudal, etcétera, etcétera, ¿vale? Trabajar el esquema de principio para que muestre la información que necesitamos. ¿Vale? Entonces, aquí yo puedo hacer mi instalación como quiera, dibujar, conectar los colectores que quiera, etcétera, etcétera. Y eso, parte de esa instalación va a tener su reflejo en planos de planta y viceversa, ¿vale? Por ahora, como os comentaba, el tema de los colectores no lo tenemos todavía conectado, pero el tema de la aerotermia sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo está conectado? Pues pasamos a la pestaña de planos de planta y aquí lo que voy a hacer es disponer ya en el modelo los distintos elementos que componen la aerotermia. Si os fijáis aquí, ya sí tengo los tres elementos de forma separada que componen el sistema de aerotermia. Entonces, voy a colocar la unidad exterior y si os fijáis, ya no me pregunta todos los datos de aerotermia del sistema, temperaturas, zona, nombre, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya lo he introducido. Entonces, lo que me propone es el que ya tengo definido. Ese sistema aerotermia seminario que hemos definido en esquemas de principio ya me lo propone aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, ya tengo el modelo, ya lo tengo todo, acepto y coloco la unidad exterior donde toque. En este caso, si me permitís, voy a pasar, voy a cancelar y voy a colocar la unidad exterior en la cubierta. A ver si así vemos el tema de los desniveles, cómo funciona. Unidad exterior del sistema aerotermia seminario que tengo definido. Lo coloco en la planta cubierta. Ahora me bajo a la planta baja y voy a colocar la unidad interior. Fijaos que todavía no me pregunta nada, simplemente que seleccione el sistema definido porque tengo disponibles. Lo coloco, por ejemplo, aquí en la cocina. Y lo mismo con el ACS. Tengo un depósito definido, selecciono y lo coloco. ¿Vale? Entonces, aquí ya he colocado los equipos en su posición. ¿Vale? Voy a darle a dimensionar. ¿Vale? Y el programa ya ha colocado los equipos en su sitio. Aquí en la vista 3D, vamos a echarle un vistazo a ver si nos ha colocado ya la representación en el modelo BIM de esos equipos. Actualizamos la vista 3D. Y si os fijáis, ya me aparece la unidad exterior en la cubierta y la unidad interior y el depósito en la planta baja. Entonces, hemos actualizado los resultados. Hemos colocado el sistema que tenemos definido en esquemas de principio. Aquí en planos de planta. Si continuáramos con el menú de aerotermia, ahora ya sí que me volvería a pedir la descripción de un sistema porque ya no hay disponibles sistemas. El sistema que había definido en la otra pestaña ya lo he introducido en esta pestaña. Entonces, ya es creación de un sistema nuevo. En este caso, como es una vivienda unifamiliar, con esto nos bastaría. Y si nos vamos al esquema de principio, para que veáis cómo están conectadas las dos pestañas y edito el sistema de aerotermia, la cota de instalación, si recordáis, ya le había colocado 2,23 y ya me la ha actualizado a 3 metros. ¿Por qué? Porque ha cogido las cotas del modelo BIM y al colocar la unidad exterior en la planta cubierta, pues ya ha pillado esa cota de instalación de 3 metros. ¿Vale? Pero si no fueran 3, que son 2,85, pues yo podría colocarlo y cerrar el candado. ¿Vale? A ver, hay una preguntita en el foro que viene en el chat, que es sobre la potencia de las zonas térmicas. La potencia de las zonas térmicas se define, pregunta Iñaki, y como viene a colación, pues la voy a aprovechar para contestarla ahora. Cuando definimos el sistema de aerotermia, hemos visto antes que nos pedía una potencia requerida como definida o como de la zona térmica. Entonces, dentro de la pestaña de planos de planta, que es donde tenemos los recintos, podemos crear zonas térmicas. Si yo creo una zona térmica, ¿vale? Yo voy a definir, bien definida, la carga simultánea, carga máxima de refrigeración, carga máxima de calefacción, etcétera, etcétera, o calculada. Si selecciono calculada, lo único que voy a hacer es seleccionar los recintos que la componen, esta zona térmica, y el programa calculará la carga máxima simultánea a partir de la carga de esos recintos. En este caso, es un ejemplito, ahora veremos con un ejemplo real en flujo OpenBIM, cómo puedo definir una zona térmica que va a tener una carga simultánea máxima de refrigeración y una máxima simultánea de calefacción, con un caudal también de ventilación, y que va a estar compuesta por estos recintos, ¿vale? Toda esta información la puedo definir aquí, como veis, creándome las zonas térmicas a mano, o bien, si estoy trabajando dentro del flujo de trabajo OpenBIM y trabajo, sí, Jonathan, el vídeo se subirá a internet cuando acabemos la presentación, lo subiremos a internet. Entonces, puedo crearme las zonas térmicas aquí dentro del programa o si trabajo dentro del flujo de trabajo OpenBIM y trabajo con Cipeterm Loads, allí podré crearme las zonas térmicas, calcular las cargas térmicas y en este programa, en esta aplicación, recibir toda esa información. Ahora lo veremos con un pequeño ejemplito, ¿vale? Entonces, así es como estaría integrada la aerotermia a día de hoy dentro del programa, ¿vale? Entonces, lo que el programa va a hacer va a ser comprobar que la potencia que el programa va a corregir a partir de los datos de temperatura, de longitudes, etcétera, etcétera, comprobar que esa potencia aportada cubre la requerida por nuestra instalación, ¿vale? Y esa requerida por nuestra instalación, como hemos visto, podremos definirla nosotros o recogerla a partir de un cálculo de cargas térmicas que hayamos hecho en Cipeter Loads. Entonces, en ese sentido, si os parece, lo que vamos a hacer ahora es un proyecto desde cero, bueno, simplemente a partir de la geometría, ¿vale? Y ver cómo iríamos integrando la aerotermia dentro de los distintos programas de Cipe, ¿vale? Entonces, si me permitís, voy a abrir el menú general. Y desde IFC Builder, que es la aplicación, como sabéis, el modelador geométrico que proponemos desde Cipe, de forma gratuita, para trabajar la geometría del edificio, pues, aquí voy a tener, es el mismo edificio, ¿vale? El que acabáis de ver. Pero vamos a hacerlo desde cero para que veáis todos los pasos, cómo es de sencillo y toda la información que vamos a ir compartiendo, ¿vale? Esta sería la vista 3D de nuestro edificio y lo que vamos a hacer va a ser desde IFC Builder vamos a exportar esa información geométrica a un fichero IFC, ¿vale? Vamos a vincularnos a un proyecto BIM, lógicamente, porque queremos aprovechar todas las bondades que tiene el tema del Open BIM, ¿vale? Entonces, en ese sentido, voy a crearme, estoy conectado con mi usuario a BIM Server Center, voy a crearme un nuevo proyecto y voy a llamarle seminario aerotermia, ¿vale? Va a generar un fichero IFC que se va a llamar unifamiliar.IFC con la información geométrica de este proyecto, ¿vale? Y ahora ya tendríamos disponible en todos los programas que puedan partir de un modelo BIM, este modelo geométrico disponible para crear la obra. Entonces, primero de todo, lo que vamos a hacer, el primero de los pasos es calcular las cargas térmicas de ese edificio, de ese modelo. Entonces, para ello me voy a ir a Cipeter Loads, que es el programa que proponemos para cálculo de cargas térmicas, como sabéis, basado en la metodología de Array, el Radiantime Series Method, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es crear una obra nueva. Aquí, una vez más, ¿veis? Estoy conectado como VASPAR. Voy a llamar a la obra seminario, empiezo desde cero y me voy a vincular a un proyecto BIM. Voy a seleccionar un proyecto de los míos, ¿vale? Y en ese sentido, tenemos aquí el último creado por mí, es seminario aerotermia, ¿vale? Voy a aceptar, acepto y aquí ya me va a traer la geometría de mi edificio. Aquí lo tenéis. Esta es la información que viene contenida en el fichero IFC. Para acelerar un poquitín el proceso y no tener que definir una a una todas las tipologías de soluciones constructivas, es un trabajo que ya he hecho previamente, pero que sería el equivalente a, una vez que ya tengáis vuestros proyectos hechos dentro de este entorno de trabajo, pues si ya tenéis soluciones constructivas y queréis reutilizarlas en futuros proyectos, pues tendréis que utilizar esta opción para buscar tipologías y lo que voy a hacer es seleccionar este directorio que es el que contiene las soluciones constructivas de este modelo geométrico, ¿vale? Acepto, acepto y ya me ha importado. ¿Qué me ha generado? Pues como veis aquí tengo ya como todas las bibliotecas las tenía definidas, pues ya ha asignado a este modelo geométrico que viene de IFC Builder, ya le ha asignado todas las características de los espacios, todas las condiciones interiores, todas las caras de las soluciones constructivas, etcétera, etcétera. Y eso ya me permite ir directamente a la pestaña de cargas térmicas y calcular, ¿vale? En este caso voy a seleccionar emplazamiento Alicante, ¿vale? Después hacemos un pequeño cambio y veis cómo se integran los cambios dentro de este flujo de trabajo pendiente. Selecciono Alicante, me creo una hipótesis de cálculo que va a ser única en este caso y es la de que todos los recintos de la obra forman parte de la misma zona térmica y esa zona térmica la voy a llamar zona única, ¿vale? Y va a estar compuesta por todos los recintos de la obra. Esto es para calcular esa carga máxima simultánea, ¿no? ¿Cuántos recintos van a estar demandando calefacción y refrigeración a la vez y cuál va a ser ese, el valor de esa carga máxima simultánea? Actualizamos resultados y ya tengo el cálculo de las cargas térmicas. Habéis visto cómo en dos clics hemos pasado del modelo geométrico al cálculo de cargas térmicas. Aquí podemos ver el resultado de las cargas térmicas, un pequeño resumen de las cargas térmicas de refrigeración, pues tenemos cerca de 7 kilovatios de carga máxima simultánea de refrigeración y de los cuales sensible, ¿vale? Importante, son casi 6 kilovatios y lo mismo para la calefacción, ¿vale? 6 kilovatios de calefacción. Entonces, estos serían los resultados. Salgo, guardo los resultados de mi obra y lo que voy a hacer va a ser exportar. Aquí veis todo este apartado de aquí de arriba a la derecha. Tenéis disponible toda la información necesaria del modelo BIM. Aquí nos va a avisar si nuestro modelo cambia. Desde aquí vamos a poder exportar y añadir información a ese proyecto, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Y también, pues, podemos ver y gestionar el tema de la cuenta con la que estamos conectados. En este edificio, en este sentido, aquí le voy a exportar y lo que voy a hacer es, aquí me lo dice, se va a generar un fichero IFC con datos de las cargas térmicas de los recintos y además de los datos de la carga térmica de esa zona, de esa zona única que hemos creado ahora mismo, ¿vale? No me pregunta nada más, simplemente el nombre del fichero. ¿Por qué? Porque va a generar ese fichero IFC y lo va a guardar dentro del directorio de mi proyecto, el proyecto que ya he iniciado con esta geometría que hemos creado en IFC Builder, ¿vale? Entonces, acepto y me dice que ya ha guardado dentro del directorio local de mi proyecto BIM, ¿vale? La información necesaria. Entonces, acepto. Las bondades del flujo de trabajo OpenBIM, pues, si os fijáis, tengo una geometría, he calculado unas cargas térmicas y ahora me voy a ir a HVAC a calcular una instalación de climatización, pero paralelamente puede estar un compañero trabajando con el modelo para simulación energética con cipeterma HE+, por ejemplo, ¿vale? Entonces, voy a crear la obra dentro de cipeterma HE+, voy a crear una obra nueva que voy a llamar seminario aerotermia HE, ¿vale? Y voy a seleccionar ese mismo proyecto que acabo de crear que se llama seminario aerotermia. Acepto. Aquí una vez más, pues, me va a pedir el tema de la información de las tipologías, pues, lo que ya os he comentado, ¿no? Si ya tengo una base de, o una biblioteca de tipologías que voy a reutilizar, pues, me interesa guardarlas en biblioteca y después reutilizarlas, ¿vale? En ese sentido, este directorio es el que me lo va a permitir hacer. Acepto. Y este sería el entorno de la aplicación para simulación energética. Como veis, es muy parecido al de Cipeter Lowes. Este, concretamente, lo veremos en detalle el próximo viernes. Como os he comentado, haremos un seminario online para que ya podáis ver de primera mano cipeterma HE+, que, como os decía, es la aplicación que está presentada como propuesta de documento reconocido. Entonces, por ir muy rápido aquí. Datos del emplazamiento. Selecciono alicante, que es el mismo emplazamiento en el que voy a trabajar. ¿Vale? Las zonas, aquí ya trabajo con zonas térmicas. Esa misma zona térmica que tenía allí, pues, la tengo aquí. Es una vivienda. Es una vivienda y la voy a definir como habitable de uso residencial, ¿vale? Tengo una demanda de agua caliente sanitaria, pues, código técnico, HE, en este caso, pues, unos 112 litros día y quiero que cubra la contribución solar mínima del HE4. He definido en datos generales. Ya veremos en detalle todas las características de este programa, ¿vale? Esto simplemente para que veáis que puedo estar trabajando en paralelo, mientras una persona está trabajando con las cargas térmicas y se dispone de diseñar el sistema de climatización, yo puedo estar aquí ya trabajando con mi edificio, con mi zona. Aquí tengo avisos en los puentes térmicos. Simplemente tengo que gestionar el tema de las aristas para que me proponga valores de transmitancia lineal en base a la normativa actual, ¿vale? Y esto ya me permitiría lanzar una simulación para calcular la demanda del edificio y el cumplimiento del HE1, ¿vale? Todavía no he calculado mi sistema de climatización, pero yo puedo calcular el HE1, ¿vale? En verificación normativa podría lanzar la simulación del HE1 sin sistemas de climatización definidos. Aquí es donde definiríamos los sistemas de climatización, ¿vale? Y los sistemas de vacante sanitaria. Pero yo podría calcular el HE1, entonces yo podría estar trabajando con mi edificio para demanda y un compañero diseñando la instalación, ¿vale? ¿Qué quiero trabajar aquí ya directamente? Pues aquí también hemos integrado la aerotermia. Si os fijáis y desde ayer mismo, que se publicó la versión 2018.c, aquí tenemos una pestaña específica para los sistemas de aerotermia. ¿Qué tenemos aquí? Pues volvemos a tener lo mismo que habéis visto, muy similar a lo que habéis visto dentro de Cipeterma HVAC. Es todo el catálogo de Toshiba, toda la gama estía de Toshiba, con todos los modelos de unidad exterior y de unidad interior, ¿vale? Disponibles para su selección. Esto lo que va a permitir va a ser lanzar la simulación de mi edificio para cumplimiento del HE1 y del HE0 y esperemos que, también para cálculo de la calificación en breve de forma oficial, y simular estos sistemas con sus curvas de comportamiento, ¿vale? Con todas las curvas de comportamiento a carga parcial, en función de la temperatura exterior, etcétera, rendimiento anual del sistema, la evolución del rendimiento del sistema a lo largo del año, simplemente seleccionando el modelo del fabricante. Toda la información que tenemos del catálogo está implementada en el programa, todas sus curvas de comportamiento, y se va a lanzar la simulación con un equipo concreto que existe en el mercado y que es el de este fabricante, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, aquí podremos seleccionar nuestro equipo, pero vamos a aprovecharnos del sistema, del flujo de trabajo OpenBin y el trabajar con Binserver, etcétera, etcétera, y lo que vamos a hacer es que dentro de Cipetermachevac, calculemos una instalación de aerotermia y compartamos esa información, ¿vale? Entonces, seguimos los pasos. Si os recordáis, hemos partido de una geometría, hemos calculado las cargas térmicas y hemos definido nuestro modelo para simulación energética, pero ahora lo que voy a hacer es diseñar el sistema de climatización, ¿vale? Entonces, en este caso, dentro de Cipetermachevac, me creo una obra nueva, ¿vale? Voy a llamarle Seminario Aerotermia HVAC y una vez más voy a importar información de un modelo BIN, le voy a decir que sí, y voy a seleccionar, está conectado con mi usuario, voy a seleccionar ese proyecto que he creado, ¿vale? Seminario Aerotermia. Entonces, aquí ya no solo va a traernos la información geométrica, sino que va a poder traer más información. ¿Qué información? Pues, si os recordáis, va a poder traerme la información del cálculo de cargas térmicas. Aquí, una vez más, voy a seleccionar ese directorio que contiene ya definición de recinto, etcétera, ¿vale? Voy a continuar, voy a importar todas las plantas para que me genere un plano por cada una de las plantas, los recintos, acabo, acepto, y lo que tengo aquí es, dentro de planos de planta, si os fijáis, mi modelo geométrico, mi modelo BIN importado, con la información dentro de cada recinto, todos los recintos que están definidos en el modelo BIN ya están creados con sus cargas térmicas, ¿vale? Aquí veis la carga total de refrigeración, la sensible, la de calefacción, etcétera, etcétera. Tenemos esa información de todos los recintos y, además, tenemos una zona térmica. Dentro de zonas térmicas, tenemos esa zona que en loads llamamos zona única, y me vuelvo aquí al programa para que lo veáis, la hemos compartido también a través del IFC. Entonces, tenemos una zona única que tiene una carga simultánea máxima de refrigeración y una carga simultánea máxima de calefacción. Y esos son los datos que vamos a utilizar para seleccionar nuestro equipo de aerotermia. Me voy a aerotermia, selecciono el equipo, le llamo aerotermia, vamos a cambiarle el nombre, aerotermia zona única, ¿vale? Zona única, potencia requerida. Tengo una zona térmica, que es esa zona única, y para refrigeración, lo mismo. Entonces, aquí ya podría comprobar resultados. Además, aquí hay unas temperaturas. Estoy en Alicante, pues, la temperatura de bulbo seco del aire exterior la podría recoger de aquí, ¿vale? Para invierno son 4,8. Pues, bueno, podría colocar aquí 4,8, ¿vale? O, si os fijáis, como hay un candadito, acepto, voy a, si me permitís, voy a colocarlo ya. Aquí también podría definir las condiciones exteriores. Entonces, en ese sentido, altitud, vamos a coger las de Alicante, que serían 31 metros y 4,8 de temperatura seca, que son las que, 31, perdón, y 4,8. Entonces, en base a esos datos, el programa ya podría recoger, ¿vale? Recoger esa temperatura, no haría falta que la definiera aquí, simplemente definiéndola en los datos del emplazamiento. Con estos datos, aquí ya tengo, ya puedo consultar las comprobaciones y veo como la potencia corregida de calefacción, pues, es superior a la requerida por mi sistema, todo cumple, la longitud de las tuberías cumple, etcétera, etcétera. Entonces, ya podría aceptar como válido este sistema, ¿vale? Voy a colocar la aerotermia también en la unidad interior de ese sistema que acabo de crear, que se llama aerotermia zona única, y lo voy a colocar aquí, ¿vale? Y, si me permitís, voy a seleccionar que tengo acumulador y voy a colocarlo, ¿vale? Es el acumulador del sistema zona única y lo coloco. Con esto ya podría dimensionar, el programa ya me comprueba que cubro los requerimientos, podría disponerlo en esquema de principios si quisiera, como hemos visto antes, ese sistema aerotermia zona única, colocarlo, ¿vale? Dimensionar y información que podemos obtener que no hemos visto antes, ¿vale? Aquí, si me voy a planos de planta, puedo desde el menú archivo listados, tengo un listado específico de aerotermia de estía, que es simplemente lo que hemos visto de características y comprobaciones que hace el programa, ¿vale? Todo el tema de las potencias, de que si cubrimos, no cubrimos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, además, un cuadro de materiales. Cuadro de materiales que va a contener, en este caso, el conjunto de la bomba de calor, aire, agua, de tosiva y el depósito. Un cuadro de materiales que, además, podremos exportar a BC3 y después ya integrar en un presupuesto, pues, bien en Arquímedes o en cualquier programa de gestión de presupuestos. Aquí tenéis la posibilidad de exportar en formato BC3 ese cuadro de materiales, ¿vale? Simplemente seleccionaríamos el fichero y ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces, ya tengo mi instalación calculada, comprobada, ya me aseguro que este modelo comercial de Toshiba que he seleccionado cubre las necesidades de mi instalación. Entonces, voy a trabajar con él. ¿Dónde? En el programa de simulación energética. Entonces, en ese sentido, dentro de CipeterMachevac, voy a exportar también información. Va a exportar, aquí vuelve a decir lo mismo, que va a generar un fichero IFC con información, etcétera, etcétera. Acepto. Ya ha guardado ese fichero con coletilla cipetermachevac.ifc, ¿vale? Y aquí, dentro del programa de simulación energética, si os fijáis, el iconito del modelo BIM se ha puesto parpadear y me dice que ahí el fichero de importación asociado ha cambiado. Bueno, voy a actualizar y aquí en ficheros adicionales tengo un fichero que es el seminario aerotermia CipeterMachevac que viene del programa CipeterMachevac y que me dice que es nuevo. Voy a importarlo y voy a ver lo que ocurre, ¿vale? Aquí me dice que ha el tema de las aristas, pues ahora me volveremos a dar a gestión de aristas por si ha cambiado alguna cosa. Pero lo importante es que aquí, en la actualización del modelo BIM, me ha creado un equipo nuevo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis ese equipo nuevo. Ese equipo nuevo que es aerotermia zona única. Yo no lo he creado aquí, me ha llegado. Entonces, me ha llegado y me ha llegado con la información de modelo concreto que se ha determinado dentro de CipeterMachevac, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cambio aquí el modelo y coloco el 116, ¿vale? Actualizo. Y exporto. Esto es para que veáis cómo se integran los cambios sin necesidad de que yo tenga que estar al tanto de todo, ¿vale? La persona que está trabajando con la simulación energética ya tiene su modelo y el que ha diseñado el sistema de climatización ha hecho algún cambio. ¿Por qué? Porque han cambiado las cargas térmicas, porque ha cambiado el modelo geométrico, por cualquier razón, ¿vale? Entonces, aquí me vuelve a avisar de que ha cambiado el modelo, actualizo. En ficheros adicionales, aquí me dice que el proyecto no tiene cambios, el proyecto geométrico, el modelo BIM, pero en los ficheros adicionales tengo cambios en el ficherito que viene de CipeterMachevac. Acepto. Se ha actualizado un equipo y automáticamente ese sistema aerotermia zona única ya me ha cogido el modelo que acabo de recalcular en el programa de Cipeter Machera, ¿vale? Esto mismo que hemos hecho con una vivienda unifamiliar se puede hacer con una vivienda plurifamiliar. Aquí, lógicamente, me crearía tantos sistemas de aerotermia como sistemas dispongan en mi edificio plurifamiliar. La geometría lo mismo, podemos compartir toda esa información. Si queréis, voy a hacer la simulación aquí para que veáis. Aquí hay un par de cosillas que hay que determinar a la hora de trabajar con la aerotermia, ¿vale? Que esto ya se verá en detalle en el seminario que hagamos de Cipeter Mache Plus, ¿vale? Voy a crearme un sistema de agua caliente sanitaria que cubra, ¿vale? Que cubra mi demanda de agua caliente sanitaria, de aerotermia, y que atienda a esa vivienda unifamiliar. Y, por último, dentro de los sistemas de climatización, este sistema de aerotermia va a abastecer a una unidad terminal. En este caso, por ejemplo, voy a, para ir rápido, voy a seleccionar un fan coil, que voy a llamar coil, y que el sistema que se va a conectar va a ser al sistema de aerotermia creado, que es el sistema de aerotermia zona única, ¿vale? Este sistema de aerotermia zona única va a trabajar, por ejemplo, a 50 grados, 45 grados, ¿vale? Va a aportar frío también, perdón, va a aportar frío. Y el modo de funcionamiento, claro, esta es una máquina, es reversible, o sea, o aporta frío o aporta calor, ¿no? Nos podrá aportar calor y frío a la vez, a la misma zona, o a diferentes zonas. Entonces, en este sentido, debemos definir un perfil de uso. ¿Cuándo va a estar trabajando en calor y cuándo va a estar trabajando en frío? Por si nuestra zona térmica, o por si este sistema va a abastecer a zonas térmicas demandando calefacción y refrigeración a la vez, ¿vale? Tenemos que definir el modo de funcionamiento. Para el uso residencial, el CTE está muy claramente establecido cuál es el régimen de funcionamiento. Hay una temporada de calefacción y una temporada de refrigeración, y punto. Pero si fuera otro sistema, otro perfil de funcionamiento, podríamos definir mes a mes si queremos que la máquina trabaje en modo calefacción, en modo refrigeración, o si está pagada, ¿vale? En este caso, como se trata de una vivienda, seleccionamos residencial y voy a comprobar una vez más aquí, en las características del sistema de climatización, pues esto está correcto. Vamos a aceptar. Vamos a comprobar el modelo. Tema de puentes térmicos. Aceptamos. Ya le ha dado valor a los puentes térmicos en base al Atlas. Compruebo el modelo y aparece que esté correcto. Pues ya podría pasar a la pestaña de verificación normativa y lanzar la simulación. Voy a calcular tanto el H1 como el H0, ¿vale? Simplemente recordaros que esto está disponible desde ayer. O sea, es la primera vez que se presenta en un seminario el uso de la aerotermia dentro del Cipeter Mache Plus, de la simulación energética. Ya os digo que tiene su historia, tiene su miga implementar para todos los equipos todas las curvas de comportamiento y simular con NSD Plus ese sistema de climatización, ¿vale? Tiene su miga, lo tenemos ya hecho y ya lo tenéis disponible. En el programa actual que está presentado en el ministerio, como se presentó hace un año, todavía no estaba disponible la aerotermia, pero bueno, ya irá evolucionando y si conseguimos el reconocimiento, pues integrarán o integraremos dentro de ese programa reconocido también la aerotermia, ¿vale? Entonces, aquí tenéis los resultados para el edificio de demanda y el edificio de consumo. Aquí tenemos el cumplimiento del H1, ¿vale? El cumplimiento del H0 con la simulación de este sistema. Aquí tenéis la electricidad consumida por el sistema. Y la calificación energética obtenida con este equipo. Es Alicante, es un sistema muy eficiente. En este caso, pues hemos obtenido una muy buena calificación. Si nos fuéramos a otro emplazamiento, pues probablemente la calificación, simplemente definiendo el mismo edificio, pues cambiaría un cubitín, ¿vale? Aquí tenemos la calificación obtenida. Y, por supuesto, como veis, como borrador, porque todavía, y aquí lo tenéis, todavía estamos en proceso de reconocimiento. Esperamos poder quitar ese borrador en breve. Y esta sería la integración de la aerotermia dentro de Cipeterma HE+. Entonces, ya habéis visto cómo tenemos la aerotermia. Todo el catálogo STIA de Toshiba integrado dentro de Cipeterma HEBAC y dentro de Cipeterma HE+, para poder simularlo y obtener un cálculo de consumo adecuado. Entonces, dudas, ¿queréis que veamos alguna cosita más? Si hay algo concreto, me lo pasáis por el chat. Y si no, pues paso a echarle ya un vistazo a todas las preguntas que tenemos disponibles en el... que habéis ido realizando todos a lo largo del seminario y pasamos a contestarlas. ¿Vale? Pues, bueno, a ver, parece... Voy a pasar. Creo que está todo visto. Hemos visto la integración en el flujo OpenBIM. Recordad que tenéis, si no os habéis lanzado todavía a la piscina, aprovecho para invitaros a hacerlo. Y pasad por bimserver.center, crearos una cuenta de usuario y empezad a utilizar y aprovechar las ventajas que tiene esta nueva forma de trabajo, de integración de los proyectos en el flujo de trabajo OpenBIM. ¿Vale? Paso, entonces, si os parece, a ver las preguntas que habéis ido haciendo en el chat. Entonces, a ver, por ejemplo... Pregunta Alfred, si solo se pueden diseñar sistemas con Toshiba. Efectivamente, es lo que os he comentado antes. Dentro de los sistemas de climatización entendemos que hay sistemas muy de fabricante. Y este es uno de ellos. Es como el Uber, Raciales, porque tienen todo el tema de las curvas de comportamiento, las correcciones y demás. Es información que se le podría preguntar al usuario, pero ya entendemos que sería un usuario bastante avanzado. Entonces, por ahora, vamos a trabajar con catálogo de fabricantes. Y ya más adelante, pues, veremos si proponer ese trabajo un poco más avanzado para usuarios un poco más avanzados, que sería pedir curvas de comportamiento de los equipos. Porque, como ya habéis visto, se corrige la potencia en base a los rendimientos que tiene la máquina en función de la temperatura, de las cargas parciales, etcétera, etcétera. También Iñaki nos pregunta si, con un colector por cada planta, puede colocar más colectores en el esquema de principio. Sin ningún problema. El esquema de principio es una pestaña que nos permite diseñar nuestra instalación, trabajar, dibujar y conectar. Y compartir información con la pestaña de planos de planta, ¿vale? Esta pestaña es libre. O sea, el usuario aquí puede dibujar e introducir todo lo que quiera, ¿vale? Y si hay distintas plantas dentro de nuestro proyecto y están en planos de planta, pues, en cada una de ellas podremos trabajar y colocar nuestro colector y nuestra instalación de suelo radiante, y calcular nuestra instalación de suelo radiante. No hay ningún problema. También Iñaki pregunta dónde puede ver la potencia de la zona térmica. Es lo que hemos visto antes, que hemos recibido de Cipeter Loads, perdón, pero que también se puede gestionar desde la opción zonas térmicas que tenemos dentro de Cipeter Machevac. Aquí podemos añadir zonas térmicas o editar las características y las cargas térmicas de cada una de ellas. Y ver los recintos que están asignados a cada una de esas zonas. El vídeo se va a subir a internet. Más cosas. Luis María. Se puede calcular la aerotermia dentro de Cipemet. Dentro de Cipemet no está integrada la aerotermia. La aerotermia solo la tenemos integrada dentro de Cipeter Machevac. ¿Vale? Antonio nos pregunta si, a ver, si es necesario conectar los circuitos desde el equipo de aerotermia hasta los colectores o simplemente indicándolo en el esquema es suficiente. Todo depende de lo que queramos calcular. Si queremos quedarnos simplemente en la comprobación, no haría falta. Nosotros asignaríamos el equipo del sistema de aerotermia a una zona térmica y el programa ya comprobaría que la carga requerida o la potencia requerida por esa zona térmica está cubierta o no por nuestro sistema. Si además queremos, en esquemas de principio, calcular caudales, pérdidas de carga, longitudes de tubería, etcétera, etcétera, pues ya podríamos ir definiéndola. El programa siempre nos va a permitir quedarnos donde queramos. ¿Vale? Va a haber un mínimo de información, pero no nos va a pedir que conectemos toda la instalación, que tengamos todo el modelo BIM definido, etcétera, etcétera. No. De lo que se trata es de que podamos hacer cálculos independientes, pero que si queremos podamos integrarlos con el resto de información que podamos disponer. Bien del modelo BIM, bien de otra parte de la instalación. Iñaki nos dice si tengo un edificio plurifamiliar, cada zona térmica sería cada vivienda. Probablemente, todo depende. O sea, si todos, si cada una de las viviendas utiliza un sistema propio de climatización, lo suyo sería que cada zona, que cada vivienda fuera una zona térmica. Y cada una de esas zonas térmicas asignarlas a su sistema de producción. Si, por contra, es un edificio plurifamiliar que tiene un sistema de generación colectivo y queremos considerar una carga máxima simultánea de todo el edificio trabajando a la vez, pues ya podríamos trabajar con una zona térmica un poco más amplia. O sea, esa asignación siempre se la dejamos al usuario. Esa decisión de qué es una zona térmica se la dejamos al usuario. Pero básicamente se trata de todo aquello que comparte termostato y o sistema de generación, sistema de producción. Javier nos pregunta si se pueden definir tanto en CIP-HBAC como en HE+, bombas de calor nuevas, diferentes a las de Toshiba. Como hemos visto, no. Por ahora solo podemos trabajar con Toshiba. Más cosas. Entre CIP-Term, HEBAC y CIP-CADMEB nos pregunta Isidoro Luis si se puede compartir información. Podemos importar desde CIP-CADMEB a CIP-Term, HEBAC, la geometría del edificio. Pero ya está. O sea, ya no compartimos sistemas ni definición de recintos ni nada. Simplemente lo mismo que podemos compartir con IFC-Builder podríamos compartirlo con CIP-CADME. Pero no está orientado a esto, ¿vale? O sea, la idea es que si trabajamos con CIP-Term, HEBAC, sea a través de IFC-Builder, CIP-Term, LOADS, etcétera, etcétera. Todos los programas que están integrados en el flujo de trabajo OpenBien. ¿Un sistema de aerotermia implica necesariamente electrificación elevada? Pregunta Pablo. Pues, sinceramente, no lo recuerdo. No lo recuerdo, pero eso es parte de la instalación de electricidad. En ese sentido, este programa podrá exportar información de los equipos de aerotermia y dentro de CIP-ELEC-RBT podríamos importar información y ya en el programa de cálculo específico de electricidad determinar, ya el programa nos determinaría si es de electrificación elevada, las tomas que necesita, etcétera, etcétera. ¿Vale? Subiremos el seminario a la web, a YouTube, a ver más cosas, que no se me huele nada. Hay muchas preguntas, o sea que voy a ir poco a poco contestando. Mira, voy a conectar los circuitos, tatatatatatata, tengo que cambiar. Más cosas, a ver. ¿CIP-Termwin réponse será gratuito como los otros programas reconocidos oficialmente? Pues, sinceramente, no lo sé. Todavía no tengo ni idea. Ahora mismo lo tenéis disponible durante el periodo de información pública. Lo que os he mostrado de la página web del ministerio, aquí lo tenéis para información pública. Este periodo de información pública tenéis el ejecutable disponible para trabajar y también desde la página web del BIM Server, desde el store de BIM Server, tenéis disponible el programa por ahora gratuito durante el periodo de información. Más adelante, no sé. Creo que no hay nada que nos obligue a ello, pero bueno, eso ya es estrategia de la empresa que decidiremos en breve. Bien. Aquí Jesús Santolín pregunta, dice que en el mercado también hay modelos que solo usan unidad interior, si solo se desea ACS. ¿Hay alguna forma de justificar este método en HVAC? Que solo usan unidad interior, si solo se desea ACS. Aquí puedes calcular lo que quieras. Dentro de CIPETERMA HVAC, el modelo aporta una potencia de calefacción, tiene un depósito de ACS, pues ya es en función de lo que necesite, el programa te comprobará. Aquí no hacemos comprobaciones de ACS. La instalación de ACS ya se comprobará en otros programas cuando llegue el momento, pero por ahora aquí lo que comprobamos es calefacción y refrigeración. ¿Vale? Sí es cierto que tenemos pensado integrar, con esa integración que hemos hecho de la aerotermia dentro de CIPETERMA HVAC, pues integrar todas esas cosas que ya conocéis de me evito el cumplimiento del H4, de solar térmica, con sistemas de aerotermia, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos pensado ir implementándolo en el programa. Por lo que veo, desde HVAC no se puede exportar, solo importar información de los otros programas. Pregunta Verónica. Exacto. Dentro de CIPETERMA HVAC lo que podemos exportar es información, ya lo veremos en el seminario de HVAC concreto, podemos exportar información al programa de medidas de mejora, ¿vale? Que ya os enseñaremos en su momento, que lo que nos permite es comparar situaciones de un mismo edificio, por ejemplo, con sistemas distintos. Comparar y hacer análisis económico y análisis energético de esas distintas variantes de nuestro edificio. Pero no exportamos más. Y exportaremos información, por supuesto. Vamos a exportar más información, como van a ser resultados de cálculo, el tema del XML que ya estamos generando para la calificación energética. Se va a exportar información. Pero es un programa que realmente recibe, o sea, es un programa que recibe definición geométrica y que define y que recibe la definición de los sistemas de climatización. Yo no voy a diseñar aquí un sistema y después exportarlo a HVAC. El flujo entendemos que es el contrario, es diseñar la instalación en CIPETERMA HVAC en base a unas cargas térmicas y después utilizar y simular ese sistema dentro del programa de simulación energética. ¿No se puede trabajar con biblioteca de fabricantes de Arquímedes? No, por ahora no. Por ahora el usuario es el que tiene que generar sus propias bibliotecas. De HVAC al MEP, la comunicación HVAC-MEP ya la hemos resuelto. ¿Qué hay entre el software? Carlos, Enrique nos pregunta diferencias entre esto que estamos viendo, CIPETERMA HVAC, todo el flujo de trabajo OpenBIM y CIPETERMA HVAC. ¿Y cuál es el software adecuado para dimensionar instalaciones de climatización y ACS? Cada programa va a tener su cliente. Es decir, entendemos que CIPETERMA HVAC es una herramienta muy útil para muchísima gente porque integra dentro del mismo programa mucha información que a mucha gente le puede venir bien. Pero este flujo de trabajo nuevo que estamos proponiendo desde CIPETERMA HVAC entendemos que también es muy útil para muchísima gente también. Es decir, van a haber estudios que van a querer trabajar en paralelo, CIPETERMA HVAC no lo permitía, que van a necesitar entrar un poco más en las entrañas del cálculo y poder modificar cosas que dentro de CIPETERMA HVAC no podíamos hacer. Entonces, todo depende del nivel de detalle que quieras darle tú a tus proyectos y de tus necesidades. Entonces, entendemos que los dos son válidos para una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria, en este caso, pues los dos serían perfectamente válidos. ¿Vale? Antonio pregunta que si se puede importar el modelo definido en CIPETERMA HVAC con todos los recintos y circuitos de suelo radiante definido. No. Podemos importar cierta información, pero ya os digo que no está orientado a eso. O sea, CIPETERMA HVAC no está orientado a comunicarse con CIPETERMA HVAC. Sí es cierto que genera un fichero en formato IFC que integra ciertas cosas y se podrían aprovechar en HVAC. Pero queremos orientar el trabajo en CIPETERMA HVAC a lo que tengáis hecho con IFC Builder y todo el flujo de trabajo que envíen. Estos programas en la memoria del proyecto de CIPETERMA HVAC por ahora no están integrados. ¿Vale? Nos preguntaba José Ramón si la integración en el programa de memorias. Este tipo creado por defecto. Bibliotecas por defecto. Nos pregunta Enrique Moreno si tenemos hechas. Por ahora no. Lógicamente, el mercado nos va a exigir de alguna forma que avancemos en ese sentido. Si trabajamos con una herramienta que ya va a ser de uso, entre comillas, potencial masivo, como sería esta herramienta reconocida, pues ya iremos ofreciendo siempre facilidades al usuario para poder determinar y poder trabajar con el programa. ¿Vale? José Antonio, ¿qué diferencia hay entre trabajar en MEP y HVAC? Ya hemos contestado. ¿Pueden introducirse circuladores para superar pérdidas de carga? Indica Enrique. Dentro de CIPETERMA HVAC tenemos la posibilidad de, en la pestaña de esquemas de principio, trabajar con bombas de circulación. Introducir las bombas de circulación. Avanzaremos todavía más en el programa para poder simular esas bombas de circulación, comprobar datos, conectar con fabricantes, etcétera, etcétera. Los colectores interiores tenemos que conectarlos. Y Iñaki preguntaba también que si hay varios colectores interiores y hay que conectarlos todos con la unidad. Es lo que os he comentado. O sea, las comprobaciones que hacemos de la aerotermia son simplemente en base a una potencia requerida. ¿Vale? Ya llegarán las comprobaciones de caudales, cuando integremos las tuberías dentro de planos de planta, etcétera, etcétera. A día de hoy lo que hacemos es comprobar que un equipo aporta una potencia suficiente para cubrir la requerida por la zona térmica o la que nosotros definamos. Independientemente de si después hay uno, dos o veinte colectores que abastecen esa zona. Lo que vamos a trabajar es con la potencia requerida. Enrique también pregunta si se puede alimentar el acumulador con solar térmica. Por ahora no. Por ahora no podemos. Pero a nivel esquema de principio se podría dibujar. Pero no está conectado todavía con esa parte de la instalación. La aerotermia con radiadores en calefacción y conductos para refrigeración se podría, se podría trabajar. O sea, serían radiadores de baja temperatura. Sabéis que la aerotermia trabaja a baja temperatura. Entonces se podrían dimensionar radiadores de baja temperatura conectados con aerotermia y para refrigeración una instalación con fancois. ¿Por qué no? Se podría definir. ¿Vale? Francisco Javier nos pregunta si se va a integrar la aerotermia dentro de Cipecap MED. Por ahora no. Por ahora no. Víctor, Víctor Josep nos pregunta si va a desaparecer Cipecap MED. Por supuesto que no. Como os he comentado, Cipecap MED es una herramienta muy útil y muy válida para muchísimos usuarios. ¿Vale? Ahora de trabajar en paralelo. Jesús Antonín pregunta trabajar en paralelo. Pero debería haber más de una licencia. Una licencia podrán trabajar varias personas en un estudio. Depende. Jesús pregunta si el trabajar en paralelo, las licencias, cómo funcionarían. Ahí ya depende de lo que, si pretendemos trabajar al mismo tiempo, pues lógicamente necesitaremos, aunque estemos trabajando en dos áreas distintas, son dos usuarios los que están trabajando. Entonces necesitaríamos dos licencias. Javier Moya pregunta si quiero trabajar en un ejemplo con Cipecap MED y con Cipe HBAC, ¿cuál de los dos sería mejor modelar el edificio? Todo depende de lo que necesites. Es cierto que a día de hoy, hasta que seamos documento reconocido, si tu objetivo es obtener la calificación energética de tu edificio, no tendría sentido trabajar en este flujo de trabajo OpenBIM hasta que seamos documento reconocido. Pero si lo que quieres es calcular las instalaciones que ya están disponibles, sin ningún problema, yo empezaría a trabajar ya con IFC Builder, con Cipeter Loads, con Cipeter Machevac, con Cipeter HE, si lo que necesito es cumplimiento del H1 y el H0. Pero ya te digo, si es cierto y siendo sincero, si tu objetivo es alcanzar una calificación energética, probablemente te sea más útil trabajar en Cipecap MED. Pero bueno, esperemos que eso acabe dentro de poco. Enrique, ¿cómo puede simular un tramo para ACS? Aquí no podemos simular un tramo para ACS. Dentro de Cipeter Machevac, como os he comentado, no simulamos ACS. Sí que es cierto que colocaremos consumos, este programa va evolucionando, como veis no tiene nada que ver con el programa que presentamos hace un par de meses. Va evolucionando y aquí pues podremos simular a lo mejor el ACS como un consumo de agua caliente, como un caudal y una temperatura de consigna. El termo, perdón, se refería Enrique. Un termo para agua caliente sanitaria. Dentro de Cipeter Machevac, si me permitís, nos centraremos en el seminario concreto que haremos sobre Cipeter Machevac. Aquí, un termo de agua caliente sanitaria no tiene sentido porque no es una instalación de climatización. Y ya está. Creo que ya están resueltas prácticamente todas las preguntas. Si se ha colgado alguna, me lo recordáis. Y nada, por mi parte, esto ha sido todo. Un compañero va a continuar ahora, así que me toca dejar ya disponible el servicio para hacer un seminario online. Daros las gracias a todos por asistir. Invitaros a que os conectéis el próximo viernes al seminario que vamos a hacer sobre la nueva herramienta Cipeter Machevac de simulación energética. Y poco más. Colgaremos en breve el vídeo del seminario para que lo tengáis disponible en YouTube. Y por mi parte, que paséis un buen día y muchas gracias a todos por asistir. No. Tengo un buen día. Yo también tengo un buen día. No.